¿Qué sucede con los zombies, Dr. Fahil? ¿Existen realmente los zombies? ¿Qué es un zombie? ¿Cómo se define? Mira Ignacio, los zombies. La leyenda de los zombies proviene exactamente del siglo XVII y XVIII y se radica fundamentalmente en Haití. En todo lo que es la isla de República Dominicana, de ahí proviene la leyenda de los zombies. ¿Y esto proviene por qué? Porque durante esos siglos, 1600, 1700, muchísimos esclavos africanos fueron llevados a esa isla, a la isla de República Dominicana de Haití, para trabajar las plantaciones de azúcar hasta la muerte, Ignacio. Eran esclavos. Recordemos que la esclavitud, el esclavo no tenía derecho alguno. Entonces los traían de África, los ponían a trabajar y les daba lo mismo darle comida, darle cualquier tipo de beneficio. De beneficio, de nada. Entonces morían. Fue tan tremendo, Ignacio, la esclavitud en esa querida isla de donde nos ven, porque nos escriben frecuentemente de República Dominicana, así que les mandamos saludos. Pero la tradición, ¿qué ocurrió ahí? Porque de ahí proviene la leyenda de los zombies, que tiene que ver, Ignacio, con cuerpos sin alma, y almas sin cuerpo, que vagan y que vagaron en su momento dado por esa isla, según esta leyenda. Esto tiene que ver también con todo lo que fue. Estos esclavos traían consigo una creencia que era la creencia del vudú de África y que fue combinada con todo el teísmo cristiano. ¿Qué es el vudú, Doc? El vudú es una religión mágica que entre sus bases contempla que tú tienes dos almas. Un alma, la que se llama el alma de la pequeña alma buena y la grande alma buena. Cada ser humano tiene dos almas, la pequeña y la grande. La grande tiene relación con todo lo que es tu personalidad, tus sentimientos, y la pequeña tiene que ver con tu conciencia, que son cosas distintas para esta creencia. Entonces, según esta combinación que se dio en un ambiente de esclavismo, aparecieron, y con una combinación de magia muy fuerte, apareció esto que es el vudú que nosotros conocemos hoy en día, que tiene que ver fundamentalmente, aparte con esta creencia de dos almas, con la idea de que los hechiceros vudú pueden robar el alma de las personas. Particularmente, a través del poder que tiene el brujo vudú, primero que nada, los brujos vudú, ¿has conocido alguna vez a alguno, Ignacio? No, jamás. A mí me tocó conocer una vez a uno, en Brasil. Y lo que presencé esa noche fue algo que nunca lo pude... Por eso, mira, cuando la gente dice que no cree en estas prácticas vudú, bueno, vayan a Brasil y vean lo que frecuentemente hacen estos brujos vudú. ¿Qué le tocó ver?